Buenos días a todos, tercer día de operativa con la cuenta de evaluación de OneApp, ha ido bastante bien, hemos sacado unos 9,75 puntos, casi 10 puntitos de SIP y nada, unos 400, os lo voy a enseñar aquí, 480 y pico dólares, estas son las órdenes, todas positivas y lo que es la cuenta, actualmente tenemos la cuenta de 25,670, prácticamente estamos en la mitad de la evaluación, llevamos 3 días, me gustaría ir más despacio para mi gusto ya que tenemos que hacer 15 días de operativa, recordad, y nada, 487 dólares, comisiones 4,60 aproximadamente os voy a enseñar el gráfico de todas las operaciones del día, hemos hecho 5 operaciones, aquí lo tenemos perdonad, no os he enseñado antes esto de aquí, las ejecuciones y lo que es la cuenta, la tenemos en 25,670, 487 de ganancia, volvemos al gráfico, estas son las operaciones hemos buscado al principio dos cortos y ya nos hemos intentado subir al carro de largos día complicado entre comillas, con noticia, bueno noticia, con rumor sobre el Banco Central Europeo sobre la condenación del programa de compra de deuda, etcétera, que es lo que hizo esta caída de aquí tan brusca, en cuestión de un minuto, dos minutos, lo vamos a ver, cayó aproximadamente, que se dio a 10 puntos bastante, no nos pilló dentro por un ratito, pero bueno, no pasa nada, tampoco queremos estar en el mercado cuando ocurren este tipo de cosas, nos libramos para mal, pero bueno, nada, la primera operación en torno al minuto 29 del vídeo, os la voy a enseñar, bueno hoy, para los que veáis el directo, veréis que he comenzado con sonido, se me ha olvidado quitarlo y bueno, queda un poco mal, luego lo quito en el minuto 15 aproximadamente, nada, vamos a ver a la operación aquí es donde intento, donde entro directamente con una orden limitada que me entra rápidamente y estoy buscando un corto, ¿por qué estoy buscando un corto? lo primero, a pesar de que toda la noche el mercado haya estado tirando bastante al alza, quiero enseñaros la vista general del mercado, mi idea gráfico de 15 minutos mercado ha tirado bastante sobre la noche y hemos encontrado muchísimo volumen a sobre las 8 y media de la mañana para mí el día era alcista y así ha sido al final, lo que nos hemos encontrado con esta caída por esta noticia de este comentario del Banco Central Europeo y bueno, pues también ha habido seguramente un retesteo de precios inferiores para después continuar, aquí arriba están contando valor, en la zona de los 25, 27, 28 y ahí es donde yo me salí, si mal no recuerdo en torno a 26, también por tiempo quitamos esto, bueno, lo que comentaba, voy buscando cortos porque los internals del mercado son bajistas, eso es lo primero, yo lo he comentado en otros vídeos si este indicador de aquí de la izquierda no tiene tendencia bajista o alcista no me posiciono, si es neutral no entro e intento entrar en la dirección que me marque por tanto bajista, me ha costado entrar ya que el mercado como os digo tiene un fondo alcista para mí, pero me ha parecido bastante clara entre comillas porque veíamos presión por estos lados, por estos niveles aunque también teníamos estos niveles de aquí sustentando pero bueno, creo que el mercado pudo haber ido a 14 bueno, me dio la confianza suficiente para entrar en cortos sobre todo después de esta caída que tenemos aquí que sí que bien, no es muy grande, 6, 7 puntitos pues bueno, me dio esa confianza esta nada, ahí tenemos la entrada, fue bastante bien desde el comienzo creo que esta la puse en unos más 4 vamos a ver cómo evoluciona si veo que no la avanzo como veis desde el primer momento la orden fue a nuestro favor con lo cual, perfecto, esto es lo ideal, constantemente 4 en 5 puntos me parece, ahora veremos 2.920 fue la entrada y la salida en 2.915 a ver si muevo ahí 15.25, pues 4.75 puntos bastante bien veamos qué hace después el precio la siguiente orden la tengo en la hora y 5 después el precio se queda mareando en cuanto a balones a zona y tenemos, lo que os quería comentar la caída esta caída ocurre aquí exactamente como veis una caída muy brusca en cuestión de un par de minutos que bueno, yo la verdad esta zona de aquí arriba me estaba gustando para algún corto, pero bueno, no lo tomé más que nada porque quería ser precavido y bueno, no sé si habría cogido algo de esta caída nunca se sabe pero bueno, no pasa nada todo lo pasado es fácil decirlo a todos aquí entré ahora lo voy a enseñar en 1.5 buscando otra continuación de la caída sobre todo porque veo como hay presión bajista en la de órdenes limitadas en el ASC en este nivel de aquí y bueno, creo que se va formando cierta presión alza pero bastante débil por así decirlo con un WAP con un BWAP en 2.910 me hubiera gustado que lo retesteara así hizo como veis yo salí rápido la operación creo que me quedé en 0.75 de ganancia por eso porque me entraban dudas veía que podía entrar más fuerza compradora y seguramente muchas veces cuando tenemos este tipo de movimientos tan bruscos el mercado no recupera rápidamente aunque luego igual vuelva a caer pueda seguir la tendencia al día cosa que no ha hecho porque la tendencia a fondo es alcista pero prefiero ser conservador en ese sentido y no operar noticias sé que no es una noticia pero esto es una reacción de un comentario que bueno yo intento evitarlos y mi consejo es que lo hagáis vosotros también tengo si os fijáis el dedo en el close hice red manual con una ganancia muy pequeñita de un puntito siguiente en el 1.44 aquí tenemos aquí lo que voy buscando ya son compras he esperado muchísimo ¿por qué? creo que lo voy a enseñar aquí por el market profile a ver si lo tengo ahí es donde entré a ver si lo estoy enseñando bueno esto es con la salida bueno quizás lo tengo en otro voy a ponerlo un poquito más lento la repetición ahí está vamos a ver más tres la entrada fue en este precio y como veis de nuevo desde el primer momento prácticamente a nuestro favor la entrada fue motivada por esta zona de liquidez de aquí arriba es cierto que no iba buscando ocho puntos porque 1UP tiene un drawdown que te va siguiendo incluso con los beneficios en abierto y no me interesa esto es lo que quería enseñaros el motivo de la entrada es que en esta zona de aquí abajo no ha generado valor no ha sido una zona interesante y ha vuelto rápidamente a la zona previa tenemos el variable y el high con el con el pop dado llegado al pop lo normal y con este con este rechazo tan fuerte es que vaya a probar con el value era high y a partir de ahí pues quizás a máximos del día esa fue la motivación de la entrada y os lo voy a enseñar aquí pues toda esta pequeña presión compradora que va siguiendo el precio y que me gustó bastante la entrada en mi opinión es bastante buena voy a pasarlo esto lo tenéis en el directo vale si queréis verlo simplemente coger la hora de aquí abajo y lo veis ahí 375 nos dio unos 24 pues eso 3 puntos que no están mal yo me salí siguiente operación 2,5 no perdón 2,30 que ya es la última no aquí nos falta esta perdonad me vuelvo a subir al carro aquí me vuelvo a subir al carro pensando que sobre todo por esta vela un rechazo de nuevo las órdenes compradoras las tenemos por aquí igual que antes y con una orden limitada si no me equivoco que ahora voy a lanzar por aquí por aquí va a entrar me subo al intento subirme al tren sobre todo insisto porque voy buscando que el mercado vaya por estas zonas de liquidez objetivo ideal sería por el 29,30 pero yo el objetivo lo pongo entre 27 y pico en este 28 en la otra operación fue 27 y pico 28 por esta zona de aquí vale como veis tiene mi favor y ya yo intento cubrirme stop en beneficios y y bueno me parece que aquí nos nos salta el stop efectivamente pero bueno han sido 0,25 me parece que fue 0,50 no pasa nada y nos queda una operación en el 2,30 por aquí esta ya es la última también muy cortita no sé si nos ha dado un punto también aproximadamente o algo así tengo 20.000 historias haciendo el ordenador ahí lo tenemos la entrada creo que no es mala si hubiera tenido más paciencia me había llegado al 27,30 de hecho llegó pero bueno se me hacía se me estaba haciendo bastante larga la sesión y pesada sobre todo con un día bajista previamente bajista después alcista me ha agotado bastante y pues al final la hemos cerrado vamos a ver donde la hemos cerrado he dejado en la mesa bastante poco hoy quizás 2, 3 puntos aquí ya estoy con el dedo en close con el ratón perdón y bueno creo que la cierro prácticamente ahí y aquí es donde termino ahora voy a cerrar creo que cierro porque cierro y aquí termino termino el día apago las pantallas y me voy a otra cosa bastante buen día 487,5 y nada como veis tengo el stop en break even en este caso y lo que nos hace el precio aquí estoy con la hora mirándola ahí lo cerré yo manualmente y nada pues aquí se acabó lo que es la sesión nada suscribiros vamos bastante bien mitad del objetivo cumplido ya insisto no me gusta ir tan rápido llevamos 3 días y tenemos la mitad va a haber días en los que tengamos pérdidas esos días hay que controlarlos por lo demás pues está yendo bien nada suscribiros para ver esta evolución de la cuenta de evaluación después ya pasaremos a real si Dios quiere y ahí es donde empezará a venir el dinero con OneApp y nada por lo demás cualquier duda lo de siempre comentarios comentarios en los vídeos si queréis en chat en directo también lo intento responder aunque a veces no me di cuenta ya sabéis que el audio lo tengo desactivado aunque intentaré poner alguna musiquita de fondo y nada más nos vemos en los mercados un saludo